¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Gracias a este beneficio que tenemos acá, podemos comunicarnos con nuestra familia, podemos también hacer nuestros trabajos de universidad. Podemos buscar empleo, podemos... nos genera muchas facilidades en el ámbito de Internet y me ha servido mucho, pues como digo, para mi estudio y para enviar mis trabajos. La calidad es excelente, en mi caso lo he usado para hacer videoconferencias sin ninguna interferencia y realizar trámites de manera virtual y muy rápido. Ha sido muy buena la calidad porque he realizado videollamadas hacia mi familia en el exterior y amigos aquí mismo nacional y no he tenido ningún tipo de problema. ¡Gracias! ¡Gracias!